Mención a varias cosas que nosotros hemos estado trabajando articuladamente desde el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte con diferentes carteras, entre IASANDA, el Ministerio de Salud, entre otras carteras que desde el inicio de la pandemia hemos estado haciendo todo lo humanamente posible para salvaguardar la vida de todos los salvadoreños. Desde el inicio empezamos a reconstruir, mejorar y ampliar toda la red hospitalaria de nuestro país. Cerca de 31 hospitales aproximadamente, hemos hecho ampliaciones, hemos hecho reconstrucciones, entre otros espacios que se han habilitado para poder atender pacientes positivos de COVID-19. A pesar de eso, a pesar que estábamos luchando para salvaguardar la vida de los salvadoreños, muchos empezaron a criticar, incluso decían que solo estábamos pintando, que solo estábamos haciendo cosas cosméticas. Pero en realidad fallaron, porque si ustedes han visto las actividades que hemos realizado, a pesar de que contábamos con 30 camas UCI nada más funcionando, hemos habilitado 157 adicionales a las 30 que ya estaban funcionando. Y adicional también habilitamos 256 camas hospitalarias para atender diferentes pacientes de COVID-19 en camas de hospitalización general. Hemos trabajado desde el primer día para poder salvaguardar, a pesar que nos han criticado porque estábamos trabajando para rehabilitar más espacios hospitalarios. También empezamos a realizar diferentes trabajos para poder tener un gran hospital donde podamos atender diferentes pacientes de COVID-19, como es el Hospital de Cifco, el Hospital de El Salvador. Actualmente ya inauguramos la fase 1, donde tenemos capacidad para atender 400 pacientes positivos en camas de cuidados intensivos. Adicional, ya estamos por habilitar, y de hecho ya se terminó prácticamente la obra civil, ya estamos por habilitar la fase 2 del Hospital de El Salvador, donde vamos a tener más camas hospitalarias, 664 camas UCI aproximadamente para atender más pacientes de COVID-19. Y también estamos trabajando en la fase 3 de Cifco para poder tener más espacios hospitalarios y poder estar preparados incluso hasta para lo peor. Pero con Cifco 1 y Cifco 2 vamos a tener 1,064 camas hospitalarias y a pesar de todos los trabajos que hemos hecho, muchos detractores han estado criticando y criticando un espacio donde vamos a atender a personas, personas que vienen con esta enfermedad y que muchos de ellos, miles de salvadoreños, van a ser salvados en esas camas hospitalarias. Y a pesar de eso, muchos siguen criticando. En la fase 1 de Cifco, habilitamos dos plantas de tratamiento de aguas residuales. Y algunos medios han dicho que no hemos construido las plantas de tratamiento. A pesar que se contrató a una empresa, que la empresa terminó la obra civil el 9 de junio. Incluso decían que la obra civil no se había terminado el 9 de junio. La obra civil se terminó el 9 de junio. Lo que pasa es que hay que hacer otras actividades adicionales como el equipamiento, la colocación de monitores, camas hospitalarias, entre otro tipo de cosas que también conlleva el hospital. No solo es la obra civil tampoco. También lleva su parte de equipamiento, su parte de insumos, su parte de personal, entre otros. Entonces, muchos han criticado porque dicen que no habían plantas de tratamiento de aguas residuales y aguas hospitalarias. Nosotros las construimos el 9 de junio y ya estaban construidas. Una de las empresas, hay dos plantas. Una de las empresas fue DISA, que construyó una de las plantas de tratamiento, que va a apoyar a tratar todas las aguas que provienen del Salón 1 Internacional y también del Pabellón Centroamericano. Y otra planta de tratamiento que también está construida es la empresa Hidropur, que fue la que se contrató para realizar la construcción de esta planta de tratamiento. Es decir, hemos construido dos plantas de tratamiento de aguas residuales que están funcionando porque también, primero decían que no se habían construido. Ahora dicen que no están funcionando. Están funcionando. Se están tratando todas las aguas del hospital y se está garantizando la atención de los pacientes de COVID-19 en estas instalaciones. Incluso ya han habido pacientes que ya vencieron el COVID-19 en este hospital. Y estamos trabajando para salvar más vidas. Y mientras más nos critiquen, nosotros más vamos a trabajar para salvaguardar la vida de los salvadoreños, que es lo más importante para nosotros. Al final, las críticas se quedan cortas, porque lo más importante por lo que este gobierno está trabajando de manera articulada con diferentes carteras del gobierno es para salvar las vidas. Yo sé que a muchos puede ser que tengan presiones, ya sea por medios de comunicación, donde están trabajando, o por X o Y motivo. Pero yo les insto a que trabajemos en pro de la verdad y de la justicia. Estamos trabajando para salvaguardar la vida de los salvadoreños. No puede ser que se esté criticando. Bueno, yo creo que el Hospital El Salvador es el hospital que ha sido más criticado de todos los hospitales que hay. A pesar que se hizo en tiempo récord, a pesar que nunca en El Salvador habíamos tenido un espacio con 400 camas sucias y ya en la primera fase que ya habilitamos, estamos a punto de habilitar más camas hospitalarias y seguimos trabajando. Y aún así están criticando. Yo creo que alguien que se oponga a este proyecto es porque no está a favor de la vida de los salvadoreños. Es lo único que puedo pensar, porque este proyecto es justamente para eso, para salvar vidas. Y vamos a seguir trabajando hasta el final, apoyando al Ministerio de Salud. Yo quiero desmentir las publicaciones que se han hecho. Incluso acá estamos con el presidente de ANDA. Hemos estado trabajando arduamente para poder tener este proyecto. Y les quiero decir de que a pesar que sigan criticando, nosotros vamos a seguir trabajando día a día por el bienestar de nuestro país. Y así como el MOP, como Salud, como Gobernación, como ANDA, hemos estado trabajando desde el día uno que este gobierno asumió el poder en El Salvador. Y así como el día uno que inició la pandemia y que inició la cuarentena y que inició todo lo que todos sabemos, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, ANDA, han sido instituciones y ministerios que han estado trabajando los siete días de la semana, las 24 horas, sin importar nada. Lo único que nos interesa a nosotros es la población. Así como lo dice nuestro presidente, somos funcionarios públicos y nos debemos a la población. Desde esa perspectiva, nosotros hemos estado trabajando desde el inicio incansablemente, acompañando a MOP, ANDA está perforando un pozo profundo que va a abastecer al hospital que se ha construido, va a tener su propio pozo. Ya llevamos alrededor de 150 metros, de 300 que va a ser este pozo y va a ser parte del Plan Nacional de Aguas también. Y en CIFCO, eso es lo que estamos haciendo como ANDA. Al día de ayer que estuvimos en una apertura de un nuevo pozo, que este pozo también va dentro del Plan Nacional de Aguas, en el municipio de Santa Tecla, en donde estábamos beneficiando a la colonia Alpes Suizos 1, Alpes Suizos 2, Residencia de Europa 1, Residencia de Europa 2, se me acercaba a un medio de comunicación y me preguntó de que si era verdad que no habían plantas de tratamiento de aguas residuales en el Hospital El Salvador. Entonces, yo le decía a este medio que ya estaban construidas, que ya estaban funcionando. Y me preguntaban, y me volví a preguntar de que si esas plantas estaban descargando al río. Yo le decía que no, que esas plantas ya estaban trabajando y que era un tratamiento preliminar y que esas plantas ya estaban funcionando y esas plantas estaban descargando a un colector primario de ANDA, conocido como CP3. Y ahí nosotros nos llevamos las aguas residuales. ¿Cómo funciona esto? Las aguas residuales del hospital llegan a la planta que mencionaba el ministro, que ya está construido, que están trabajando, y ahí esa planta le da un tratamiento especial y sale el agua ya tratada. Y ahí va a un colector primario de ANDA. Dentro del marco del Plan Nacional de Agua, le decía yo ayer a este medio, de que hay una proyección de construir tres grandes plantas de tratamiento de aguas residuales, pero en el área metropolitana de San Salvador. ¿Por qué? Porque necesitamos tener tres plantas. Una, en el sentido hacia Apopa, para tratar las aguas residuales de San Salvador, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, Mexicanos, y por la topografía, el diseño nos indica que tiene que ser en ese sector por Apopa o Ciudad Delgado. Y a inicios de este año, el presidente de CEL informaba en sus redes sociales que ya se tenía el diseño de esta planta de tratamiento de aguas residuales y que esta planta de tratamiento de aguas residuales también iba a generar energía. Entonces, todo es parte del plan. Esa es una planta. Tenemos que construir otra planta, pero son plantas ya para el área metropolitana. No específicamente para CIFCO, porque CIFCO ya tiene sus plantas de tratamiento de aguas residuales, que son las que están funcionando en el hospital. La otra planta que tenemos proyectado construir es en Santa Tecla, porque si ustedes ven la traza urbana del Gran San Salvador, la traza urbana ha crecido desordenada. Entonces, como estamos generando nuestro plan de ordenamiento territorial, una de las plantas tiene que ser construida a la salida de Santa Tecla para captar todas las aguas de Santa Tecla, de antiguo Cuscatlán, parte de Santa Elena, y todo esto deriva por la topografía. Y una tercera que tenemos que construir es en la zona de Soyapango, Ilopango, la zona de las Altavistas, toda la parte de San Martín, porque si ustedes se fijan, hemos crecido para los cuatro puntos cardinales. Y una cuarta que todavía estamos proyectando para la zona de Zaragoza, San José Villanueva. De esas plantas es que yo les mencionaba el día de ayer a un medio de comunicación que estamos trabajando en los diseños, no en las plantas que ya están construidas en el hospital. Entonces, es bien triste que nosotros, como gobierno central, nos estamos dando, o sea, realmente estamos poniendo en riesgo con nuestras vidas, las vidas de nuestros trabajadores. El personal de Andat anda en la calle, el personal del MOP anda trabajando en la calle y no nos importa trabajar las horas que sean necesarias. Lo estamos haciendo porque de verdad lo único que nos importa es la población. Y cuando vemos este tipo de noticias que son malintencionadas, maliciosas, que tratan de minar el trabajo que está haciendo el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, es como que uno siente qué les pasa, o sea, qué les pasa a esta gente por qué saca este tipo de noticias, por qué el ataque tan mezquino, podríamos decirlo, de esta forma hacia, no es hacia nosotros, sino que a los trabajadores de Andat, trabajadores del MOP, trabajadores de salud, que están dando sus vidas diariamente, sin importar nada. Y cuando vemos este tipo de publicaciones, realmente nos indigna y no entendemos. Y lo único que nos queda tratar de entender por qué hacen eso, porque de verdad no hayan como atacar al gobierno del presidente Nayib Bukele y buscan hasta lo que dijo fulano, lo que dijo perengano, para tratar de confundir a la población, tratar de enredar a la población y que crean que nosotros no estamos haciendo nada por la población y es totalmente lo contrario. Dentro del Plan Nacional de Agua ya llevamos entre pozos perforados, recuperados en perforación, 176 pozos a la fecha. ¿Cuándo se había hecho un trabajo así? Y este mismo medio trató de manchar todo el trabajo que hemos hecho un par de semanas atrás, diciendo que no habíamos hecho los procedimientos correspondientes según la CAP, lo cual era totalmente falso. Y nosotros vamos a seguir trabajando en contra de cualquier corriente que se venga, pero para nosotros lo más importante es la población. Vamos a seguir adelante como gobierno articulado, apoyándonos con el MOP, el MOP, ANDA, Salud, Gobernación, Vivienda, trabajamos en la misma línea que es la línea que nos da el presidente Nayib Bukele, que lo más importante es la población. Gracias. 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 Gracias.